...esta distinción y este honor que me han entregado y entiendo que me lo entregan como representante democrático del pueblo de Chile. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia de conmemoración al excelentísimo señor. Señoras y señores, la ceremonia de conmemoración al excelentísimo señor. Señoras y señores, la ceremonia de conmemoración al presidente de la República de Chile. Ha sido condecorado por dándole reconocimiento a su contribución para fortalecer los logros de alista y de cooperación. En estos momentos ya lo hace al Hemiciclo Unicameral de Sesiones para conocerlo, para esta visita y para tomar reconocimiento in situ de las características principales de nuestro Hemiciclo Unicameral, la antigua Cámara de Diputados. Y el presidente del Congreso, César Sumaeta, acompañado de los miembros de la mesa directiva y de otros parlamentarios. Está allí el congresista Huilder Calderón, que es el presidente de la Comisión de Defensa, pues explicándole detalles de las características principales de nuestro recinto legislativo, de su antigüedad, de sus bondades y de cómo trabaja el Parlamento con sus 120 legisladores. Este es el ambiente justamente de la mesa directiva del Congreso y tenemos ahora en imágenes ya detalles de las galerías desde la parte alta del Congreso de la República, así como el Hemiciclo en completo, en general los escaños de los parlamentarios y cómo estos se dividen de acuerdo a cada grupo político. Bueno, esta es una visita ya que sale quizás un poco del protocolo, están recorriendo los ambientes internos del Congreso, que ha detenido hoy su labor durante la tarde, porque la sesión plenaria se va a reiniciar en cuestión de minutos, a las 17 horas, y está explicándole de cómo trabaja el Congreso, de sus características, de cómo laboran las diferentes bancadas políticas, y ahí escucha atentamente el presidente del Parlamento o el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien a la vez está escoltado también por la congresista Cecilia Chacón, quien es integrante justamente del bloque Fujimorista. Bueno, esta es una transmisión especial que brinda detalle a detalle de la visita del presidente Sebastián Piñera aquí al Congreso y que usted lo ve en vivo y en directo por el canal del Congreso, Canal 56, en la señal de cable mágico. Hay que decir también que esta visita tiene un enorme interés y como lo han dicho los analistas, recobra sobre todo un mayor motivo de tema sobre todo histórico por la trascendencia que tiene en momentos en que Perú y Chile tienen justamente un diferendo limítrofe en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el tema marítimo, pero que hoy queda quizás un poco de lado eso en el tema de las cuerdas separadas porque está primero la amistad, la unión, la cooperación que existe entre Lima y Santiago. Vamos a ver si estamos con Susana Espinosa que está siguiendo de cerca la comitiva del presidente de Chile Sebastián Piñera para también tomar contacto con ella y por supuesto que nos cuente ya porque el mandatario chileno y el presidente del Congreso...